Y dijo, malo sería si no te quisiera, y a partir de esa frase, es que ellas hacen esta canción. Pegan tema, pegan tema, a partir de la frase. Ella ora, ahora. Exactamente. Hacen una parada con estos que siguen peleados. Siguen peleados. Bueno, esto es muy lindo, porque tiene que ver con nuestra amiga Esmeralda Mitre, que finalmente recuperó casi un 40% del paquete accionario, no, del diario La Nación. ¿Por qué? Porque este paquete accionario estaba metido en una sociedad offshore, vamos a decirlo. Estaba metido, después esa sociedad se le pasó a otra gente, y finalmente lograron que este paquete accionario volviera a manos de Esmeralda. Todo esto, más allá de lo legal, implica que Esmeralda, sí, es la dueña. Es la dueña y opinan del canal de noticias que tiene el mismo nombre del diario. Así que, esa es la dueña y vamos a escucharla. Del 40% de mi vida, la que calla. Porque ella lo que dice justamente, a quienes quiere de los periodistas que están hoy en el canal, con quienes quiere trabajar y a quienes quiere echar. ¿Qué harías si tuvieras que decidir vos sobre la meta? No, yo si tuviera que tomar una decisión, él lo sacaría. ¿Novaresio? No, lo dejaría. ¿Santijan? No saben, alguno que no lo conocería tanto. Eleonora Cole y Paulino Rodríguez. No sé de quiénes son. Pablo Rossi. ¿Quiénes son? Bien, llegamos a la parte caliente, ¿no? Digo, de la grilla. Feynman. Empanadas. Me parece que ha mejorado un poco este último tiempo. Ha mejorado, mejoró. Está haciendo mérito. Y el primero que salió mordido era Majul. De todo el plantel al que sacaría es a Majul.